Sin dudas que una de las grandes noticias de las últimas horas involucra directamente a Tamara Falcó, ya que surgió la información de que estaría nuevamente ilusionada y sería Hugo Arevalo, su socio, quien le habría devuelto las ganas de enamorarse luego de lo sucedido con Íñigo Onieva. Beatriz Cortázar afirmó que pudo hablar con Tamara Falcó y que fue la propia marquesa la que reconoció que en este momento se están conociendo más allá de la amistad que tenían. Efectivamente han tenido alguna que otra cita, comentó en primer lugar la colaboradora. Al mismo tiempo afirmó que Tamara Falcó está en una etapa especial. Tú tienes un amigo de mucho tiempo y de repente descubres que te gusta. Le pasó a Olga Moreno con Agustín, se están reconociendo. Lo cierto es que ahora el que ha hablado es nada menos que Hugo Arevalo. Sin dudas que fue una sorpresa muy grande cuando Arevalo desmintió todo tipo de acercamiento a Tamara Falcó. La verdad es que eso no es así, pero bueno te dejo, ¿vale? Venga, gracias, expresó a los reporteros de Telecinco luego de quedarse sin habla unos segundos.